Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenido al episodio 202. En esta ocasión vamos a seguir aprendiendo gracias a la voz y a las palabras de Mauricio Macri, que fue presidente de Argentina entre 2015 y 2019. Previamente había sido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante ocho años y todavía antes había ostentado el cargo de presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes del país, Boca Juniors. Su fama empezó justo en ese momento porque el fútbol le permitió darse a conocer a nivel público. Pero en la entrevista que vamos a escuchar no habla de eso, sino del secuestro que sufrió en 1991. Luego te daré más detalles. Antes quiero recordarte que los profesores de la Escuela de Español 15TC están a tu disposición para acompañarte en el aprendizaje del idioma. Escuchar estos episodios te va a ayudar a mejorar tu comprensión y a ampliar tu vocabulario, pero la clave siempre es hablar. Y para que todo sea perfecto necesitas tener a tu lado a una persona nativa que te corrija los errores de manera natural y que te explique los motivos por los que se utiliza un tiempo verbal determinado, una expresión idiomática concreta o un término coloquial adecuado para una situación de la vida diaria. Todo eso lo vas a encontrar en las clases online de la Escuela de Español 15TC. Todo eso y mucho más. Porque la experiencia de sus profesores te va a permitir dar un salto de calidad que no te imaginas. No hay secretos, es cuestión de práctica. Así que te recomiendo que empieces cuanto antes. Entra en www.kinctc.es y reserva ya tus clases. Y si tienes dudas, ponte en contacto con Iñaki y Sergio en la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba 15tc punto es. Como ya sabes, esta es la sección de agradecimientos. Así que muchas gracias a Mitsuko por convertirse en suscriptora de Patreon. Mitsuko, he buscado tu nombre en internet y parece que significa niña brillante o iluminada. Qué bonito. Mil gracias por tu apoyo de corazón. Y también debo darle en este caso más de mil gracias a Elis, que me ha enviado un donativo muy generoso a través de Paypal. Te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias a la ayuda de personas como tú o como Mitsuko, mi ilusión por este proyecto sigue creciendo día tras día. Y eso que ya llevo trabajando en él más de ocho años. Y antes de pasar a nuestro protagonista, no quería olvidarme de Daniel y Dida, dos suscriptores a los que conocí hace un par de semanas aquí en Madrid. Fue un verdadero placer compartir con vosotros un par de horas muy cerca del Parque del Retiro. Y espero que sigamos en contacto durante mucho tiempo. Y ahora sí, vamos con la historia del expresidente de Argentina. Mauricio Macri nació en la ciudad argentina de Tandil el 8 de febrero de 1959, de modo que cumplirá a 65 años dentro de dos meses y medio, más o menos. Como te decía, nació en Tandil, aunque poco después se trasladó con su familia a la capital del país, Buenos Aires. En la universidad estudió ingeniería civil y justo después empezó a trabajar en el grupo de empresas de su padre, Franco Macri, un hombre de origen italiano que llegó a ser uno de los empresarios más importantes de Argentina. Se dedicaba a la construcción, a la industria del automóvil, a los vuelos aéreos, a los alimentos y algunas cosas más, porque su imperio era enorme. Pues bien, su hijo Mauricio se integró en la dirección de esas empresas, algo lógico, porque los negocios suelen pasar de padres a hijos. Como te puedes imaginar, el grupo empresarial de los Macri era una máquina de hacer dinero y eso provocó el suceso más duro de la vida de nuestro protagonista, porque Mauricio Macri fue secuestrado en 1991 durante dos semanas. Su padre tuvo que pagar 6 millones de dólares para que lo dejaran libre, para que lo soltaran. Y esos acontecimientos le cambiaron su manera de pensar. Cuando recuperó su vida normal, se propuso cumplir su verdadero sueño, que no era trabajar con su padre, sino ser el presidente de Boca Juniors, uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina. Y lo consiguió en 1995, después de ganar las elecciones que se organizaron ese año. Bajo su mandato, el equipo logró 17 títulos o campeonatos, tanto nacionales como internacionales. Gracias a su paso por el mundo del fútbol, Mauricio Macri se convirtió en una persona todavía más famosa en Argentina. Y él lo aprovechó para dar el salto a la política. Fundó un partido, fue elegido diputado nacional, luego ejerció de jefe de gobierno de Buenos Aires y finalmente en 2015 llegó hasta la presidencia del país, en la que permaneció cuatro años. Precisamente hoy, domingo 19 de noviembre, se celebra la segunda vuelta de las elecciones generales en Argentina. Por eso me pareció oportuno elegir como protagonista de este episodio a un antiguo presidente como Mauricio Macri. Y la entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en el canal 13 de Argentina. En ella habla del secuestro que sufrió en 1991 y de cómo cambió su vida a partir de ese momento. Si te parece bien, vamos ya con sus palabras. Por cierto, también vas a escuchar alguna pregunta de la periodista. Y recuerda que si eres suscriptor en Patreon, también puedes ver a las personas hablar, porque ya he compartido el vídeo de este episodio en esa plataforma. Venga, vamos con la entrevista. Me bajaron así con los ojos vendados y me ataron unos grilletes a los pies, al piso. Y cuando se fueron, cerraron la puerta, descubrí que era una caja de madera donde entraba la cama, había un oro químico y un agujero en el techo por el cual ellos bajaban la comida dos veces por día y el grabador con el cual yo tenía que grabar de papá. Y ahí entré en un viaje que duró 14 días, en el cual había días que pensaba que me iban a matar, otros días que no. Y ahí entablaste un vínculo con Mario, el... Sí, el que me cuidaba. Había uno mal y uno bueno. Es como en las películas. Siempre. El Mario el bueno venía a charlarme a las dos las mañanas, se acostaba en el techo y me hablaba por el agujero, yo nunca le vi la cara a ninguno. Y resultó ser que era fanático de Boca. Entonces yo cuando le preguntaba, pero Mario, ¿me van a matar o no? Y él me decía, ¿cómo voy a matar al futuro presidente Boca? ¿En serio? Te lo juro. Porque yo le dije que mi sueño era ser presidente Boca. ¿Tu vocación por la política arrancó después de tu secuestro? Sí. Sí. La verdad que ahí fue, para mí fue, como alguien me dijo una vez, volviste a nacer. Si yo sobreviví, será para algo más importante que trabajar con mi viejo. Y encima llevarme pésimo, porque ya me estaba llevando cada vez peor. Entonces será que yo tengo que dar algo, darle a la sociedad algo distinto. Y ahí dije, ¿por qué no? ¿Por qué no servidor público? Inconfundible ese acento argentino. Sobre todo más evidente en alguna de las preguntas de la periodista. ¿No te parece? Pero con independencia de esa musicalidad a la hora de hablar, también tenemos palabras muy interesantes como grilletes o inodoro, además del verbo entablar. Y por supuesto, te explicaré la diferencia en el uso de palabras como piso o viejo con respecto a lo que hacemos aquí en España. Y dicho esto, vamos con el análisis del primer fragmento donde Mauricio Macri cuenta algunos detalles del secuestro. Aquí lo tienes. Me bajaron así con los ojos vendados y me ataron unos grilletes a los pies al piso. Y cuando se fueron, cerraron la puerta, descubrí que era una caja de madera. Así que los secuestradores, las personas que se llevaron por la fuerza a Mauricio Macri, lo encerraron en una habitación que en realidad era una caja de madera muy grande, construida específicamente para él. Podemos decir que era como una celda de las que hay en cárceles, en las prisiones, pero aquí no había barrotes, estaba todo cerrado. Bueno, casi todo porque luego cuenta otro detalle importante. Pero vamos con algunas cosas que debo explicarte. Primero dice que lo bajaron, entiendo que de un coche, y que iba con los ojos vendados. Como sabes, una venda es una tela alargada que se usa para proteger una herida o una articulación, como la muñeca o el tobillo. Para evitar una lesión en el tobillo, lo vendamos para que no se mueva mucho cuando hacemos deporte, por ejemplo. Pues bien, los secuestradores utilizaron una venda alrededor de sus ojos para que Mauricio Macri no viera nada, para que no supiera dónde lo habían llevado. A lo mejor no era exactamente una venda. Es posible que utilizaran una tela negra para cubrir sus ojos, pero siempre usamos la expresión tener los ojos vendados. Por otra parte, los grilletes son parecidos a las esposas que utiliza la policía para que los delincuentes no puedan usar las manos. Están hechos de metal y no se pueden abrir a menos que tengas la llave. Pues con Mauricio Macri utilizaron grilletes en los pies para que no se moviera, porque esos grilletes estaban anclados o unidos al suelo. Pero él no dice suelo, sino piso, una palabra que en España usamos para otra cosa, para hablar de un tipo de vivienda dentro de un edificio. Aquí poca gente utiliza piso para referirse al suelo, pero alguna vez se escucha. Bien, vamos a seguir escuchando la descripción del cuarto en el que tuvieron secuestrado a Mauricio Macri. Donde entraba la cama había un inodoro químico y un agujero en el techo por el cual ellos bajaban la comida dos veces por día y el grabador con el que yo tenía que grabarle a papá. Mauricio Macri tenía que usar un grabador de voz para mandarle mensajes a su padre. Era una forma de presionar al empresario para que pagara el rescate, cosa que al final hizo. Los secuestradores pensaban que al escuchar la voz de su hijo pidiendo ayuda, pues todo sería más sencillo, como así fue. Nuestro protagonista también nos cuenta que en esa caja de madera donde lo metieron había una cama, un agujero en el techo por donde le bajaban la comida dos veces al día y un inodoro químico. El inodoro es la taza del váter, el lugar donde hacemos pis o a lo mejor otras cosas, dependiendo del momento. La palabra inodoro significa sin olor, que no huele, y es que la forma de la tubería que va por debajo impide que salgan malos olores de la taza del váter, también llamada inodoro. Si no lo sabías, ya has aprendido una cosa nueva. Pero hay más. Seguimos adelante. Y ahí entré en un viaje que duró 14 días, en el cual había días que pensaba que me iban a matar, otros días que no. Y ahí entré en un viaje que duró 14 días, en el cual había días que pensaba que me iban a matar, otros días que no. Así que Mauricio Macri no tenía muy claro que todo fuera a salir bien. Unos días pensaba que el secuestro iba a terminar en asesinato, mientras que otros se convencía a sí mismo de que eso no iba a suceder, de que el único objetivo de los secuestradores era mantenerlo con vida para cobrar el rescate. Afortunadamente para él, esa experiencia solo duró dos semanas. Digo solo porque aquí en España la banda terrorista ETA tuvo secuestrado a un hombre durante más de 500 días. Pero claro, entiendo que para Mauricio Macri esos 14 días serían eternos. A continuación interviene la periodista con una pregunta. Y ahí entablaste un vínculo con Mario, el... Sí, el que me cuidaba. Y ahí entablaste un vínculo con Mario, el... Sí, el que me cuidaba. Mauricio Macri responde rápidamente confirmando que sí, que durante esas dos semanas entabló un vínculo, una relación especial con uno de los secuestradores, que se llamaba Mario. Y esta frase me viene perfecta para explicarte que el verbo ENTABLAR se usa casi siempre junto a estas palabras. Conversación, diálogo, charla, amistad, vínculo o relación. El otro día entablé una conversación muy interesante con un escritor famoso. Mi mejor amigo y yo entablamos nuestra amistad hace ya 30 años. Eso sí, este verbo es bastante formal y no se escucha tanto en la calle. Pero te animo a que lo uses porque es un verbo muy bonito. Sigue hablando Mauricio Macri sobre el papel de cada uno de los secuestradores. Había uno malo y uno bueno. Es como en las películas. Siempre. Mario, el bueno, venía a charlarme a las dos de la mañana, se acostaba en el techo y me hablaba por el agujero. Yo nunca le vi la cara a ninguno. Había uno malo y uno bueno. Es como en las películas. Mario, el bueno, venía a charlarme a las dos de la mañana, se acostaba en el techo y me hablaba por el agujero. Yo nunca le vi la cara a ninguno. por lo tanto había dos secuestradores y mauricio macri dice que uno ejercía el papel de malo y otro el papel de bueno como dice nuestro protagonista en las películas suele pasar lo mismo y no sólo con los delincuentes sino también con los policías siempre hay un poli bueno y un poli malo sobre todo a la hora de interrogar a un sospechoso el interrogatorio es el momento en el que los policías le hacen preguntas al detenido para saber si es el responsable del delito uno de los policías interpreta el papel de duro y el otro intenta suavizar la situación para que el delincuente hable pues con mauricio macri pasó lo mismo que uno de sus secuestradores mario le hablaba de madrugada a través del agujero situado en la parte superior de la caja donde estaba encerrado con el otro secuestrador no tuvo esa relación tan cercana y de que hablaban mauricio macri y mario pues sobre todo de fútbol vamos a escucharlo y resultó ser que era fanático de boca entonces me siento yo cuando le preguntaba pero mario me van a matar o no y él me decía cómo voy a matar al futuro presidente boca en serio te lo juro pues yo le dije que es mi sueño era ser presidente de boca entonces yo cuando le preguntaba pero mario me van a matar o no y él me decía cómo voy a matar al futuro presidente de boca me decía en serio te lo juro porque yo le dije que mi sueño era ser presidente de boca así que durante esas conversaciones entre mauricio macri y mario su secuestrador entre comillas bueno macri le contó que su sueño era convertirse en presidente del club de fútbol boca juniors y curiosamente mario era un gran aficionado de boca de boca juniors bueno era más que un aficionado era un fanático o sea una persona capaz de hacer locuras por su equipo de fútbol eso es lo que significa ser un fanático podemos decir que el fútbol creó una conexión especial entre ellos entre mauricio macri y mario por eso el secuestrador le dijo que no le iba a matar porque no podía hacerle algo así a una persona que deseaba ser presidente de boca y es que en argentina el fútbol es como una religión y encima le juró que no le iba a matar jurar es prometer asegurar algo con total rotundidad y los juramentos o las promesas no se pueden romper hay que cumplirlos cuando juramos o prometemos algo delante de otra persona solemos decir te lo juro o te lo prometo en el fragmento que acabamos de escuchar mauricio macri utiliza te lo juro vamos con otra pregunta de la periodista tu vocación en por la política arrancó después de tu secuestro tu vocación por la política arrancó después de tu secuestro es decir la idea de convertirte en político empezó cuando te liberaron el verbo arrancar significa empezar o comenzar pero también se usa cuando queremos poner en marcha un coche una moto o cualquier otro tipo de vehículo que tenga motor por ejemplo el coche no arranca debe tener algún problema parece que se ha estropeado tendré que llevarlo al taller bien la pregunta era muy sencilla de modo que vamos a escuchar la respuesta de mauricio macri sí sí la verdad que ahí fue para mí fue como alguien me dijo una vez volviste a nacer mauricio macri reconoce que sí que ese momento de su vida fue clave para cambiar sus planes y dedicarse al mundo de la política previo paso por el fútbol porque te recuerdo que su primer cargo público fue el de presidente de boca juniors y es que para él salir vivo de aquel secuestro fue como volver a nacer y seguro que muchos de nosotros cambiaríamos cosas o decisiones de nuestra vida si tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo aunque nunca se sabe a lo mejor terminaríamos haciendo lo mismo en el caso de mauricio macri tuvo la opción de intentar algo distinto y le salió bien porque en argentina no hay nada más grande que ser presidente de boca y de la nación a continuación añade otro argumento para cambiar de vida porque la relación con su padre no era demasiado buena si yo sobreviví será para algo más importante que trabajar con mi viejo no y encima llevarme pésimo pues ya me estaba llevando cada vez peor si yo sobreviví será para algo más importante que trabajar con mi viejo no y encima llevarme pésimo porque ya me estaba llevando cada vez peor ya te he explicado alguna vez que llevarse bien o llevarse mal significa tener una buena o una mala relación con alguien pues según nos cuenta mauricio macri él no se llevaba bien con su viejo que es la palabra que utilizan en argentina para referirse al padre aquí en españa no la usamos de esa forma para nosotros cuando hablamos de personas la palabra viejo significa muy mayor o anciano bueno el caso es que la relación entre padre e hijo no era mala sino pésima que es todavía peor algo pésimo es algo muy malo por ejemplo esta película es pésima es muy mala y mauricio macri utiliza ese adjetivo para hablar de la relación que mantenía con su padre de hecho esa fue otra de las razones por las que decidió cambiar de vida después del secuestro su forma de pensar cambió por completo como explica en el último fragmento de la entrevista será que yo tengo que dar 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 algo darle a la sociedad algo distinto y ahí dije por qué no por qué no servidor público entonces será que yo tengo que dar algo darle a la sociedad algo distinto no y ahí dije por qué no por qué no servidor público la argumentación de mauricio macri es clara verdad tras el secuestro pensó que debía darle algo a la sociedad de su país es como si se sintiera culpable por haberse dedicado exclusivamente al sector privado en concreto al grupo de empresas de su padre y entonces llegó a la conclusión de que una buena forma de contribuir o ayudar al desarrollo de su país era convertirse en servidor público esto suena muy bien lo de servidor público pero en ocasiones los políticos se olvidan de la gente normal a la que sirven y viven en un mundo completamente alejado de lo que sucede en el día a día de las personas de la calle pero bueno esa es otra historia aquí no estamos para juzgar a nadie sino para aprender español no pues eso que espero haberte ayudado con estas explicaciones y si te parece bien pasamos a escuchar la entrevista por última vez aquí la tienes me bajaron así con los ojos vendados y cuando mataron los grilletes los pies al piso y cuando se fueron salieron a la puerta descubrí que era una caja de madera de entraba la cama había un oro químico y un agujero en el techo por el cual ellos bajaban la comida dos veces por día y el grabador con el cual yo tenía que grabar de papá y ahí entré en un viaje que duró 14 días en el cual había días que pensaba que me iban a matar otros días que no y ahí entablaste un vínculo con con mario el que me cuidaba había uno mal y no bueno como es como en las películas siempre el mario el bueno venía a charlarme a las dos las mañanas se acostaba en el techo y me hablaba por el agujero yo nunca le vi la cara ninguno y resultó ser que era fanático de boca entonces me siento yo cuando le preguntaba pero mario me van a matar o no y él me decía cómo voy a matar al futuro presidente boca en serio te lo juro pues yo le dije que es mi sueño era ser presidente boca tu vocación en por la política arrancó después de tu secuestro sí sí la verdad que ahí fue para mí fue como alguien me dijo una vez volviste a nacer si yo sobreviví será para algo más importante que trabajar con mi viejo no hay encima llevarme pésimo pues ya me estaba llevando cada vez peor entonces será que yo tengo que dar dar algo darle a la sociedad algo distinto y ahí dije por qué no por qué no servidor público pues hemos llegado al final de este episodio 202 y espero que ahora lo hayas entendido todo mucho mejor de cualquier forma si aún tienes alguna duda ya sabes que puedes descargarte la transcripción en la página web de la escuela de español 15tc www.15tc.es barra audios es un regalo de mis amigos iñaki y sergio así que espero que lo aproveches por otro lado se acercan las navidades y todavía no hemos llegado a los 100 suscriptores en patreon si te gustan estos episodios y valoras mi trabajo me harías un gran favor si me apoyarás en esa plataforma para creadores de contenido también puedes hacerlo a través de ibox de buy me a coffee o por medio de un donativo con paypal elige el método que te resulte más fácil yo seguiré esforzando me día tras día para que tengas contenidos exclusivos de calidad tienes todos los enlaces en la descripción y hablando de contenidos exclusivos el próximo domingo compartiré un nuevo episodio solo para suscriptores me pongo a trabajar en ello desde ahora mismo y recuerda que además siempre que tenga tiempo subiré de vez en cuando episodios con ese nuevo formato al que he llamado a tu ritmo son regalos que te haré como agradecimiento por tu apoyo y nada más ha sido un placer acompañarte durante estos minutos en tu rutina diaria sea lo que sea lo que estés haciendo y te espero la próxima semana no me falles adiós